Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos así fue el exitoso showrun de Checo Pérez y Red Bull Racing en las calles de Madrid, o sea capital de España y bueno como sabemos el piloto mexicano oriundo de Guadalajara, Jalisco reunió unas 85.000 personas según dato oficial alrededor de la capital española para verlo rodar con el monoplaza RB7 con el que Sebastián Betel pilotó la temporada 1011 con el que ganó el campeonato de ese año y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos las calles de Madrid acogieron recientemente al RB7 con el que el alemán Sebastián Betel logró conseguir su segundo título pilotado por un Checo Pérez, o sea así es por Checo Pérez que hizo rugir aquel profulsor tipo B8 alrededor de los emblemáticos lugares de la capital española y bueno hace algunas semanas la marca de la bebida energética anunció que pararían la calle de Madrid para hacer uno de sus típicos showrun que en diversas ocasiones realizaron y bueno esta vez lo realizaron en las calles de Madrid, o sea capital de España por lugares bastante emblemáticos como por ejemplo la plaza de Sibeles y bueno en este showrun y este showrun fue completamente un éxito con unas 85.000 personas asistieron según los datos oficiales y con miles de fanáticos salieron encantados con el espectáculo que realizó Red Bull Racing y enamorado con el rugir de un profulsor de Fórmula 1 y bueno ha sido un sueño estar en Madrid para una exhibición como esta con tantos mexicanos, latinos y españoles me siento en casa ha sido un día muy especial es un momento especial y he disfrutado mucho he intentado quemar mucha goma por los aficionados eso aseguraba Checo Pérez luego de pasear por Madrid a bordo del RB7 y bueno, conocemos no solamente ahí estuvo el piloto mexicano porque los fanáticos que estuvieron allí presentes también pudieron disfrutar de la exhibición de Elías Juntouji miembro de los Trip Brothers y también de Cristina Gutiérrez que fue campeona del mundo Rally Cross Ride en el año 2021 y bueno, un acercamiento entre Madrid y la Fórmula 1 mientras esta ciudad española está intentando ingresar al calendario de la categoría reina del automovilismo internacional con un circuito urbano que estaría situado en el IFEMA y del cual el piloto mexicano Checo Pérez también se pronunció y bueno, me encantaría una carrera Madrid que creo que son especiales los circuitos urbanos sería bueno agregarlo más al calendario se vive un ambiente muy especial cuando vamos especialmente como el que se puede dar en ciudades como Madrid eso explicaba el mismísimo Sergio Pérez bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao